muy buenas noches bienvenidos a destacados la destacada de hoy es emilia zabaleta autora creadora soñadora del proyecto mulanas una mujer que trae la historia de mujeres latinoamericanas con una voz propia única y te va a encantar escuchar y sobre todo para festejar el 12 de octubre día de la diversidad cultural una mujer que de aquí hablando en milia zabaleta ciudadano emilia zabaleta un placer hola maría hace años que quería conversar con vos porque siento que representas de alguna forma como una tradición de mujeres latinoamericanas y que en tu voz voy a escuchar como la voz de un montón de mujeres que vos venís estudiando hace mucho emilia que tal vez la reconoces porque tiene un poco de una trilliza de oro un poco bastante poco bastante te puede hacer acordar no yo que soy más grande que vos tenés de tu madre de tus tías sos escritora sos la autora de un proyecto lindísimo que se llama mulanas y alzaste la voz o simplemente te decidiste meter en el mundo de un montón de mujeres de un montón de escritoras y traes la historia de las mujeres latinoamericanas con mucha frescura con mucha actualidad moderno y de una forma que a la mujer que está ahí del otro lado de esta época la interpela porque creo que finalmente los temas son los mismos más allá de que los años sigan corriendo la historia cíclica la historia cíclica cambia por ahí un poco el paisaje el contexto la tecnología pero sí es como que la historia en muchas cuestiones no sé si es que se repite pero que la parte emocional o lo que la mujer sintió siente puede sentir atraviesa todas las épocas es algo que está muy en la esencia cómo arranca este amor o esta pasión porque todo lo que haces no tanto todas las actividades que hace todo todo tu sociedad literaria necesita tener pasión para que se sostenga entonces de dónde arranca esta pasión por conocer estas historias soy como una exagerada exageradamente apasionada de la historia en general siempre vos estudiaste yo estudié relaciones internacionales creo que eso tiene que ver con un poco con mi infancia nosotros viajamos mucho porque papá jugaba al polo entonces estábamos tres cuatro meses en un lugar tres meses en otro y después volvíamos entonces esta cuestión de ir conociendo distintas culturas mucho también en contacto con la naturaleza eso lo tengo que decir porque eso siempre me quedo y me queda o sea yo es cuando cuando conecto necesito como verde el cielo la naturaleza el agua y bueno estudié esta carrera tal vez con la idea de hacer la carrera diplomática que después se diluyó y siempre me gustó siempre fui muy curiosa extremadamente curiosa siempre me gustó leer también de chica leía mucho mucho misterio también algunas cosas de terror medio oscuras lo enigmático lo que siempre hay que analizar y siempre fue muy curiosa entonces cada lugar que iba si teníamos la oportunidad de ir a algún museo o si no sé pasear por alguna ciudad que tuviese mucha historia era la calle se llama tal será por tal quien habrá vivido acá o alguna casa nosotros vivíamos en casas que eran bastante viejas entonces eso eso genera una magia no hay más en la en la infancia lo que te imaginás los castillos sé quién pudo haber estado ahí eso me gusta esto que traes porque hablás de misterio yo creo que todos los relatos voy a agarrar este libro que es el primer ejemplar este es el primero pero es lo que rescata muchas veces en estos relatos tiene como misterio tiene mística o tiene esta cosa que en algún momento tal vez la mujer fue condenada por eso no por decir pero esto no es racional no no es explicable tal vez mirado desde la mirada del hombre era como bueno la bruja o que es la intuición no que es lo intangible o que es lo salvaje o que es lo intuitivo y yo creo que vos rescatas un poco ese lenguaje en la mujer bueno tiene que ver con esto de el sentimentalismo que es la etiqueta que le ponen a la mujer no como que lo lees en la literatura más antigua más clásica donde la mujer representa solamente lo sentimental y en realidad es mucho más que lo sentimental tiene que ver con crear con esto de crear desde desde la intuición de este desde 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 la esencia desde lo primitivo que siempre estuvo mal visto lo primitivo lo salvaje es el demonio no la bruja o sea porque pensamos que la bruja es mala el brujo es un genio el brujo es un mago es lo más la bruja no la bruja es mala claro porque el demonio está en ella en realidad tiene que ver con todas estas cosas que tal vez yo no lo pongo de manera explícita en el libro pero en todos estos relatos hay algo que es lo más profundo que viene de esa esencia que viene de eso de la intuición que puede ser bien lo primitivo o de o de ese riesgo que puede llegar a tomar la mujer que en este caso son riesgos que tomaron en el pasado alguna que se animó a luchar que salió a defender hasta en plena batalla otra que se animó a pintar una obra de arte que tenía que ver con un hecho histórico impresionante y dejó de lado la naturaleza muerte dijo yo voy a pintar esto como si hubiese estado en el momento esto tiene que ver con la historia uruguaya por ejemplo y y se animó a eso después si se la visibilizó si se la rescató si se le dio valor ya es otra historia si sino si se la dejó dentro de una etiqueta si se la castigo también en muchos casos pero eso ya es otra cuestión son contextos históricos la sociedad en tal o cual momento o lugar pero más que nada es eso que ella sacó de sí misma cómo fue animarte a esto que entiendo que nació en pandemia y cómo empezaste a alzar tu voz de escritora actriz aunque pero por relatora de la historia argentina desde un lugar que yo hasta el momento no había nadie hacerlo bueno la pandemia fue un poco como que me empujó era eso nada yo hice un evento mi primer evento de mulanas en montevideo sobre cuatro mujeres de la historia de uruguay con música fui a conocer en el momento a una chica que vino a cantar y otros chicos que vinieron a tocar y yo recitaba poemas y también contaba estos cuatro relatos fue muy así de espontáneo que salió súper lindo y cuando volví a buenos aires y bajé del barco me mandaron a mi casa y me quiero no puede salir más y qué pasó de que me perdí y ahí tuve que sacar a la parte esto actoral para poder para lograr que la gente se conectara con esto que yo estaba transmitiendo entonces me di cuenta que me salía me salía bastante bien a las poquitos seguidores que tenía al principio decían ahí es como que me meto en la historia es como que siento que vos sos el personaje que estás de la que estás hablando y sí entonces lo empezó a hacer a través de las redes a contar estos relatos que después de esos tantos relatos elegí 13 interpretando y tengo como eso que me gusta mucho no sé si es una capacidad o qué de de yo creerme que soy esa persona de esa mujer de yo meterme en la historia y me ha costado también algunas algunas críticas diciendo para tranquila que no soy juana zurdo si te critican como que estás arriesgando porque hay alguien que se lo está creyendo al punto tal que dice para no sos juana te lo creíste un poco sí exactamente pero bueno tendré algo de juana ahí adentro o de quien sea porque eso es lo que pasa yo cuando iba contando las historias de estas mujeres en realidad contaba un momento un momento de esa de esa vida si contaba quién había sido en qué contexto vivió etcétera pero era siempre un momento que a mí me resonaba y a veces era una que se subía el caballo y cruzaba un río bueno juana embarazada y perdiendo sus cuatro primeros hijos o sea dije wow me sacó de adentro más lo maternal que que estás amazona que luchaba en las batallas lo mismo con alguna otra mariquita sánchez me quita sé si es como icónica no entonces dije vamos a sacarle un poquito este la cosa dura papel la cosa dura que ella puso la casa que tocaron el himno su casa mariquita sánchez luchó por casarse con el hombre que amaba en contra de lo que decían sus padres fue la primera que apeló a un derecho como mujer después estuvo y acompañó todos los acontecimientos que más a nosotros nos gusta no recordar y recordar de la historia argentina pero mi hijo tenía como un cierto coqueteo con los intelectuales de la época de una chaviria se gutiérrez este se mandaba cartas siempre muy la señora dije vamos a tratar jugar con este esta mujer y ver si le podemos sacar algo más de adentro entonces me encanta ya como lo contás ya lo contás y yo digo me quedaría todo el plan me dicen bueno vamos por todas estas mujeres contame todas estas mujeres pero bueno ahí elegí porque lo que dice en el libro es elegir distintos géneros literarios como que la entrevista las cartas lo epistolar la narrativa en el caso de mariquita dije bueno luego es una entrevista mariquita y yo te aseguro que estaba ahí yo estaba como yo como emilia y mariquita y mariquita estaba así como que no quería alargar mucha información hasta que le di la tecla y dije vamos por acá y aflojó y empezó a contar un montón de cosas entonces es un poco jugar con eso imaginarse mirá mariquita ahí apareció ojo no ventiles mis cosas dijo no cuentes mucho bueno me decías también que muchas veces leyendo las historias de estas mujeres porque sos una gran estudios o sea vos tele vos todo esta ficción que hace es temas hacen información las investigaciones pero quiero llevar hoy a que una una mujer o un hombre no uno se va buscando a sí mismo y mucha gente te dice yo muchas veces leyendo la historia de otros y yo creo mucho en eso que somos seres sociales y que contándonos las historias muchas veces si soy como me ayudo lo que me acabas de decir y de alguna forma vos dialogas un montón con todas estas mujeres y me decía fuera de cámara me ayudan a buscarme a mí misma no o me ayudan a ser quien soy entonces un poco que querés decir vos con todo esto que vas encontrando no y que después vas contando que hay una red yo a veces cuando doy algunas charlas hablo de trato de que cierren los ojos y que se imaginen un montón de manos manos de mujeres en este caso manos todas distintas viejas jóvenes manchadas con cicatrices con heridas distintas texturas y colores de piel y que esas manos se entrelazan como un gran tejido entonces cuando uno lee a otra persona a otra mujer cuando uno conoce la historia de otra mujer que vivió que vive el contexto lo demás genera esa posibilidad de red y de tejido que es en definitiva una forma de contención de dialogar o sea sino la historia está marcada por conflictos batallas revoluciones que son parte y hasta veces son necesarias lamentablemente no pero también hay todo un entramado que podría evitar muchas de esas cosas que son muy lamentables que se genera a través de diálogo y ese diálogo nunca se puede llevar a cabo si vos no conoces a la otra persona entonces la posibilidad de entender que eso es la empatía y decir bueno que esta mujer vivió o vive de tal o cual manera y tiene algo que a mí me resuena puede ser una cosa muy chiquitita porque podemos ser súper distintas pero siempre hay algo que va a conectar y cuando empieza a conectar ahí está como el hilo este y ahí empezás a ver ese gran tejido como que se enciende esa red no se enciende esa red no incluso me parece riquísimo esto decir hasta lo que nos une no en tanta diversidad poner el foco en todo lo que une incluso hasta en la riqueza de la diversidad y en la riqueza de las distintas historias en la riqueza que te muestra que hay tantas historias como persona viene a transitar este mundo cada cual en su propia búsqueda no pero sin embargo en algo universal también abrir ese entendimiento permite el diálogo es como saber conocer entender y facilita las cosas facilita el día a día entonces eso es lo que me pasa cuando no sé ahora estoy leyendo muchísimas escritoras de la historia latinoamericana porque armé una sociedad literaria hacemos encuentros tengo mi tribu lectora y no solamente conocemos a la escritora sino que a través de lo que ella escribió empezamos a conocernos entre nosotras y nos conocemos a nosotras mismas y sentís una conexión que te permite después en los momentos más difíciles porque vivimos una vida en la que nos pasan un montón de cosas a conectarte con vos misma a valorarte que es tan difícil tan difícil y decir che bueno esta de acá al lado también tiene esto que me puede aportar mucho puede ser una palabra un mensaje un abrazo lo que sea pero donde hay como una cierta conexión y eso se va agrandando y cuando se va agrandando es maravilloso porque quien no quiere una armonía no hay una red femenina sí me gusta algo que también traes o que se habla lo empiezo a escuchar en un montón de mujeres es la mujer está en este momento de ganar protagonismo o recuperar su protagonismo en realidad de recuperar su valor y muchas veces es ah bueno entonces ahora que la mujer ocupe el lugar que ocupe el hombre y como que hay un montón de gente que dice para 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 no es que ocupe que ocupe su lugar y que ocupe de vuelta su lugar y que ocupe este lugar que tiene que ver y creo que se ve mucho en tus relatos en tu forma que tiene que ver con esto de darle valor a esto más salvaje a esto más primitivo a esto más intuitivo no esconderlo no me copio de la forma del hombre sino que pongo en valor lo intuitivo lo primitivo lo salvaje lo original lo que da lo que nutre da miedo o sea sí yo creo que todas vamos por ese camino pero es verdad que da mucho miedo porque sí es verdad porque hay que reconocerlo y no es una sociedad donde todavía hay cosas muy arraigadas entonces cuesta un poquito más sacar eso primitivo porque estamos todo el tiempo muy observadas y por más que hoy tengamos mucho más derechos y que se nos habilite un montón de espacios seguimos muy observadas entonces tal vez el trabajo es cada una con una misma de encontrar ese valor de lo que una realmente quiere y no tanto en función de lo que espera el resto que es una mirada exigente sí lo es o sea yo lo vivo todo el tiempo yo no digo ah no yo solamente confío en mí no la verdad que sí estamos mucho pensando en función de lo que va a decir la otra persona o el sistema o la sociedad pero es como separar las cosas y decir vamos a buscar el valor propio vamos a buscar esto esencial mío y vamos a arriesgarnos porque lo hicieron muchas mujeres de la historia en contextos mucho más difíciles y es confiar en una sacar lo primitivo sacar esta intuición sacar estas herramientas que tenemos que las mujeres tal vez tenemos diferentes de los hombres que son poderosísimas poderosísimas y no para ir a desplazar a otro sino para hacer lo que una no para agregar no porque justamente es como esto es como lo que se hace es que se une o se amalgama viene el 12 de octubre a quien recordarías por qué contame así un poquito una historia porque me hacen así y ya los quiero matar bueno a quien recuerdo 100% a las mujeres originarias de esta tierra tenemos muy pocos registros porque claro nosotros en occidente nos basamos siempre en registros que son de tradición oral o escrita y hay muy poco pero lo que hay es maravilloso porque se van rescatan las puedes ver a través de lo que tomamos lo que comemos la tierra los alimentos porque eran las mujeres que estaban muy conectadas con la naturaleza eran estas mujeres que son las que iniciaron el mestizaje de esta región las mal llamadas indias no eran las mujeres que cuando llegaron los conquistadores funcionaron de funcionaron de intermediarias del diálogo de traductoras y de madres porque vinieron todos estos hombres y fueron las primeras que dieron vida al nuevo al mestizaje básicamente entonces todas estas mujeres que estaban con los animales que trabajaban la tierra que daban alimento que vivían en armonía en todo lo que eran los grandes imperios precolombinos entonces es como que yo si le haría homenaje a estas primeras mujeres indígenas tan conectadas con la naturaleza una naturaleza que está tan castigada entonces volver un poquito a eso de lo sustentable bueno es tratar de imaginarse a esa mujer con las manos en la tierra con lo maternal también y con lo cultural porque eran las grandes tejedoras ellas son las que arrancaron el tejido claro hicieron la unión entre ¿no? dar a luz hijo del conquistador totalmente en tierra propia las mujeres que se regían por la luna ¿no? con todo lo que eso significa con la luna, las mareas, la tierra con... y hoy tal vez se habla ¿no? bueno la luna intencional que la luna azul lo que se yo ¿no? y que como de repente... hay una energía femenina en la luna que viene también de esa mujer conectada con la naturaleza que es lo salvaje que es lo primitivo y esa es la que abre junto con este hombre que llega ¿no? la diversidad cultural que es lo que se festeja el 12 de octubre el 12 de octubre ¿dónde te pueden encontrar? me pueden encontrar en... en todas partes no bueno sí a través de las redes en... sermulanas sermulanas tengo un sitio web que es mulanas.com ahí yo trato de volcar todo lo que puedo porque también tengo... tengo la familia en las cosas de la vida y... después hago eventos hago eventos en distintos lugares siempre lo comunico a través de las redes así que ahí pueden fijarse trato de armar agendas y ser bastante clara pero si no en algún momento saco los flyers y las cosas y... y bueno y también con el libro que lo pueden encontrar lo pueden comprar por el sitio web también está en busca libre está en el Malva está en tienda Malva el libro si alguien está cerquita y hacemos envíos a todo el país así que también pueden acceder a eso bueno una recontra mega destacada yo quería charlar hace años con Emilia Zabaleta mulanas un placer una destacada que mejor que festejar el 12 de octubre por ahí andamos ¿no? con alguien que habla con toda esta pasión con toda esta curiosidad con todo este entramado ¿no? donde nos acerca una historia que podría parecer super lejana y que sin embargo deberíamos tenerla como más encima sobre la piel así que Emilia un placerazo no gracias a vos esto de que es la hija de una trilliza quedó como casi en el olvido ¿no? pero bueno y además con la belleza de una trilliza gracias gracias Emilia lindísima tu pasión lindísimo que te animaste a seguirla y bueno éxitos anda ponete los vestidos el poncho la taineta y el ¿cómo se llama? y el tracataca y el coso ¿cómo llamas esto? que no me sale el abanico el abanico la peineta el abanico el poncho y en cualquier momento mismo a caballos y no? y saque los boleros ¿cómo llaman estas? tipo bueno las boleadoras un placerazo gracias una mujeraza mulanas Emilia Sabareta chau 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 chau